Hola amigos, qué rápido pasó esta semana y cuán maravillosas son las noticias que hemos encontrado en la palabra de Dios. Hoy estudiaremos la solución de Dios para la caída. Inclinemos el rostro para orar. Nuestro amado Padre, de nuevo acudimos a ti para agradecerte por el día que nos regalas de vida y de oportunidad, para agradecerte por el don de la salvación que nos has dado en el Señor Jesucristo y pedirte que nos conduzcas a través de tu Espíritu Santo al abrir tu palabra para que podamos gozarnos en las buenas nuevas de la salvación. Lo agradecemos en Jesús. Amén. La creación, el evangelio y el juicio están al comienzo de la palabra y al final de la palabra. Hoy la lección nos invita a leer el último libro de la Biblia, Apocalipsis, específicamente en el capítulo 14 y los versículos 6 al 7. Con una pregunta importante, ¿de qué manera estos versículos están vinculados con los primeros tres capítulos de Génesis? Es decir, ¿qué ideas paralelas se encuentran en estos versículos? Vamos a nuestra Biblia, Apocalipsis, el capítulo 14 y los versículos 6 y 7. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía gran voz, reverenciad a Dios y dale gloria porque ha llegado la hora de su juicio y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De nuevo aparecen estos tres elementos. Creación. Se identifica a Dios como el creador de todas las cosas. Aparece la palabra evangelio y esa nos llena de gozo y por supuesto la realidad del juicio. Y me gusta que el evangelio viene antes del juicio como fue y lo hemos estudiado durante esta semana. Me gustaría invitarles a pensar cómo Dios en su infinita misericordia encontró una solución. Vimos al comienzo que la caída o el pecado afectó al ser humano en sus cuatro dimensiones. La mente que fue entenebrecida, la voluntad que fue esclavizada, las emociones que fueron pervertidas y el cuerpo enfermo. ¿Qué solución tiene Dios? Miremos en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Primera de Corintios, el capítulo 1 y notaremos uno de los últimos versículos, muy importante ese capítulo, me refiero al versículo 30. De él. ¿Quién es él? Jesucristo. Viene que estemos en él en sabiduría, justificación, santificación y redención. ¡Qué Dios maravilloso! Para esa mente entenebrecida, sabiduría de Dios. Para esa voluntad esclavizada, nos habla de la justicia de Dios por la fe. Para esas emociones pervertidas, nos habla de esa experiencia maravillosa de santificación en el Espíritu Santo. Y para ese cuerpo enfermo, achacado y con tantos problemas, nos ofrece la redención. Vida nueva, cuerpos incorruptibles, tiempo eterno de nuevo con el Dios omnipotente. Hoy, esta lección en su conclusión nos recuerda que aunque hubo una caída, aunque nos equivocamos, aunque pecamos contra Dios, aunque lo desplazamos del primer lugar de nuestra vida, Dios no nos ha abandonado. Se resiste pasar la eternidad sin ti y sin mí. Por eso, esta mañana, en este momento, nos ofrece de nuevo la oportunidad. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Recuerda el menú de Satanás en el primer día, cuando invitó a la mujer a comer del fruto que se convirtió en el proceso de caída, de rebelión contra voluntad de Dios. Hoy Jesús nos invita a cenar con él, en sabiduría, en justificación, en santificación y en redención. Nuestra lección cierra recordándonos el ambiente maravilloso que nos dio. Fuimos creados a su imagen y semejanza e instruidos para preservar lo bueno de la creación. Evangelio eterno. ¡Qué buenas noticias! No tenemos que temer al juicio, porque recuerda, la palabra habla de un juicio, pero nos habla de una esperanza maravillosa. Y me gustaría cerrar con las palabras de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 24. Declaración extraordinaria de ese apóstol que caminó cada día con Jesucristo aquí en la tierra. Nos dice Juan, Muchas veces leemos el versículo que más conocemos en la Biblia, Juan 3, 16. Se dice que es el evangelio en miniatura, pero nos olvidamos de Juan 3, 17. Y en Juan 3, 17, nos dice la palabra, Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por lo tanto, no vamos a temer al juicio. Si tenemos a Jesús, Él es nuestro abogado y vamos a tener la vida eterna. Te invito para que continúes cada mañana o cada día siguiéndonos en este canal, a esta misma hora, LLVN Latino. Y allí continuaremos este estudio sobre los orígenes, en los cuales las buenas nuevas del Señor nos acompañan cada día. Te invito para que inclines el rostro y cerremos con una oración. Señor, de nuevo, gracias por el don de la salvación. La aceptamos porque te amamos y creemos en ti. Lo agradecemos en Jesús. Amén. 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 Amén.